Oigan, que padre que va a haber una serie que se llama Ninis, dedicado a todos los mexicanos que ni estudian ni trabajan, una comedia que yo creo que va a ser el exitazo el próximo año o cuando se estrene. Acompáñenme aquí al set a conocer a los actores, a los productores, a la gente detrás de esta nueva serie que se llama, como les digo, Ninis. Y si tú eres un Ninis, pues pon atención para ver cómo funciona esto y cómo puedes graduarte como Ninis. Venga. Estamos aquí al sur de la Ciudad de México en unos estudios bastante, bastantes padres y pues qué maravilla que en México se hagan nuevos formatos y nuevos productos, ya sean series o para televisión, para streaming, cine, pero pues bueno, siempre con calidad. Vamos. Para ti, ¿por qué es importante aceptar un proyecto como Ninis y qué significa en tu carrera un sitcom? Creo que es enorme el compromiso que tomó todo el equipo. Cuando ves a gente que está tan enamorada de su proyecto y que lo está haciendo desde la base y la estructura, de verdad, con tanto compromiso, con tanta disciplina. Yo nunca había visto un texto manejado como Ninis. De entrada, la problemática que plantea sí es este mundo milenial, pero de fondo. Con personajes que fueron delineados con una psicóloga, con trabajos de mesa, con los cinco escritores, el director y productor, se trabajó cada línea, cada broma, cada situación, cada personaje. ¿Personaje es gay, abiertamente gay? Sí, sí, sí. ¿Por qué es importante que haya como una representación de la comunidad LGBT de una manera digna como tú la haces en la serie? Y en todos los personajes, es lo que decía, es un personaje que es orgullosamente gay, es muy visionario, es líder, ¿no? Él cree, como te decía, que los Ninis a veces tenemos en la cabeza de que estamos haciendo todo, pero al mismo tiempo no estamos haciendo nada. Creo que lo más importante es que de repente haya estos personajes de la comunidad LGBT representados en los medios de comunicación, pero de una manera en donde es sinónimo de normal, de cotidiano y de respeto a la diversidad. Y eso es fundamental que estás haciendo tú como artista y aquí en la producción de Ninis. La comedia de situación en sí, sí es comedia, sí causa risa, pero nosotros no estamos en comedia. Entonces, para nosotros la situación en realidad puede ser grave o puede ser realmente no tengo trabajo y realmente necesito trabajo. Entonces, para el espectador es muy chistoso porque la situación es cómica, pero para nosotros no, lo cual es muy difícil. Eso lo trabajamos mucho con Chava. No nos podemos subir al tono de ser chistositos o de ser payecitos porque entonces ya no es chistoso. Mientras más seria sea la situación, más chistosa es para el público y eso creo que es el mayor reto. Oye, un mensaje a todos los Ninis que nos están viendo que quieren dejar de ser Ninis. ¿Qué les dirías a ellos? Nosotros tenemos grandes ideas que compartirles. Por favor, no se pierdan nuestra serie Ninis y salgan de ahí, salgan de ahí. Sí se puede. Sí se puede, ¿no? Que es importante. Estamos arriesgándonos, o sea, no te voy a decir, como estamos haciendo el próximo exitazo, estamos haciendo algo nuevo, ¿no? Con los riesgos que esto conlleva, pero está padre, una, que salgo de mí, de como el perfil que llevaba de narco, 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 narco todo el tiempo, que para mí como actor es una maravilla. Y dos, que no es hacer una serie de comedia, es hacer un sitcom en un formato que no se ha explotado en México, que no se ha hecho ni siquiera explotado. ¿Cómo esperan que la reciba el público mexicano Ninis? Espero que increíble. La verdad es que lo hemos hecho con muchísimo amor y muy estudiado y muchos meses de chamba. Entonces, espero que se rían igual que nosotros nos reímos. ¿Cómo reconoces a un Nimi actualmente? Híjole. Pues, yo creo que el eslogan que tenemos es maravilloso y es todo. ¿Cuál es el eslogan? Decididos a no hacer nada, aunque les cueste un chingo de trabajo. Es que es cierto, de repente haces más esfuerzo para no hacer nada que el esfuerzo que te requiere trabajar y sacar tu dinero. ¿Qué esperan de esta serie? Pues que la rompamos, que sea algo que todo el mundo quiere ver, que cause muchas risas, que la gente esté contenta al verla y que deje una marca para seguir adelante con productos como este y más temporadas. Está divertido porque es un reflejo de una generación, los millennials, que hoy está como muy de moda esto. Entonces, es sacar un poco este reflejo, pero hablado desde su propio lenguaje, desde su punto de vista. ¡Suscríbete al canal!